Ha sido un trofeo en el cual ha habido mucho nivel y lo importante ha sido, yo creo, la regularidad que en este caso ha tenido el Rats. Nosotros hemos ido bien, en buena progresión, estamos súper contentos. También es verdad que hemos tenido la ventaja de ir siempre en tiempo real delante, pero bien, estamos preparando el barco, hemos hecho modificaciones y estamos contentos. Pues el resumen de este godó es que estamos muy satisfechos porque hemos podido igualar el segundo triunfo del año pasado y ya llevamos tres y dos consecutivos. Pues hoy concentración en el equipo sería la frase que utilizaría, había que jugar mucho con la clasificación, controlar al segundo, lo hicimos en las dos primeras. Sacamos una conclusión muy positiva, hemos navegado muy concentrados, la velocidad del barco es muy buena y eso nos hace ir con mucha confianza a la Copa del Rey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!